Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a las nuevas cuentas de su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, traemos un diseñito con la técnica de Blooming. Espero que les guste y pues bueno, acompáñenme a recrear este diseño, acompáñenme a realizarlo y lo que pueden estar viendo aquí en pantalla es que vamos a estar formando las uñas con toda la base blanca. En esta ocasión le tocó al blanco, hace ratito que no hacía uñas blancas y pues bueno, quise hacer y traerles este diseño aquí a continuación. Es un diseño muy fácil, muy rápido de hacer, muy rapidísimo y evadero de poder hacer ustedes en su misma casa. Y bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del blanco como les dije anteriormente. Vamos a difuminar muy bien, hay que limpiar la zona de cutícula, las laterales, perdón, para evitar que nuestro acrílico se vaya a levantar con el tiempo. Hay que difuminar muy bien, difuminamos perfectamente bien el acrílico hacia área de peralte. Vamos a limpiar la zona donde lleguemos a tocar la piel. Vamos a empezar a aplicar la siguiente uña que es la del dedo medio, chicas. De igual manera, como les dije anteriormente, pues la aplicación es la misma. Son las tres uñas, las cuatro uñas de hecho fueron con base blanca. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la uña del dedo meñique ya tiene el efecto blooming, pero más adelante pues ustedes les voy a mostrar cómo es que yo lo hice, ¿no? Vamos a ir aplicando la perlita aquí en la zona de cutícula. Con la punta del pincel la voy rellenando, la voy presionando, perdón, para evitar el levantamiento. Y con el cuerpo del pincel la voy difuminando hacia área de punta, hacia todo, toda, toda la punta. Recuerden que como es la técnica del blooming, no importa, chicas, que les quede un poquito transparentoso. De hecho, este color blanco es un color blanco leche. Es un acrílico que yo mezclé con una cierta porción de acrílico blanco y otra porción de acrílico cristalino para hacer lo que es la técnica Milk. No sé si la conozcan o se acuerden de ella. Entonces, este acrílico lo tenía ahí. Como yo quería una base blanca, pues escogí este color. La verdad se ve muy bonito, esperando que les guste. Recuerden dejarme en los comentarios qué tal les pareció lo que es el diseño, el video, la calidad del video. Si se las pondrían o qué le quitarían o qué le pondrían a lo que es el diseño que les traigo a mostrar. Recuerden que son solamente ideas, son diseños de salón, los cuales ustedes pueden quitarle y ponerle lo que quieran, lo que gusten. Y pues yo solamente les traigo aquí a compartir lo que es un trabajito de cada día, ¿no? Vamos a estar difuminando lo que son las uñas. Ya una vez, chicas, que nosotros apliquemos el color blanco, más adelante vamos a empezar a encapsular. En esta ocasión sí tuve que encapsular. Ya ven que muchas veces podemos dar el grosor con el acrílico blanco, pero yo, pues en lo personal, encapsulo el color blanco hasta el cover, chicas, yo encapsulo. Vamos a estar aplicando la primer perla en la zona de peralte y esta la vamos a difuminar muy despacio hacia área de punta, tratando de no perder lo que es la punta de la uña, que en esta ocasión es una punta coffin, como las anteriores también de los otros videos. Recuerden que ya subí un videíto hace poquito, lo acabo de subir, así que para que vayan y le echen un vistazo. También les quiero decir que si no están suscritas o suscritos a este su canal, que se suscriban, que le den un click a la campanita de notificaciones, que dejen un comentario, que le dejen un like y lo compartan, chicas, para que más chicas puedan llegar a este canal. Y vean los trabajos que estamos haciendo cada uno por día, o sea, cada uno por día, ¿no? En esta ocasión subí dos, pero bueno, en fin, ustedes me entenderán. Vamos a hacer la última aplicación en la parte de cutícula, y este también lo vamos a presionar con la punta del pincel y con el cuerpo lo vamos a difuminar. Esto es para que nuestro acrílico cristalino nos quede lo más parejo y en el momento de nosotros limar, no llevarnos mucho tiempo. Recuerden que en las uñas acrílicas, lo que a nosotros nos ayuda mucho son los tiempos para no tener demasiado tiempo a la clienta ahí sentadilla, ¿no? Entonces, en la limada es donde nosotros tenemos que durar lo menos posible. Aquí ustedes pueden observar que yo voy limpiando lo que son los faldones, después le doy lineamiento a los laterales, después voy a cuadrar punta y por último voy a dar una limada envolvente en la parte superior de la uña. Estos videos, chicas, no están nada adelantados, no tienen alta velocidad, van en tiempo real. Espero que lo disfruten, que les guste y pues así es, compártanlo y denle un like y dejen sus comentarios. Recuerden que con cada comentario que se les dejen, yo sé lo que les gusta o lo que no les gusta. Y bueno, aquí vamos a pulir muy bien porque recuerden que todas las uñas, todos los trabajos se deben de pulir. En esta ocasión estoy puliendo con una lima, un buffer pues de la marca de MC y la lima 100-100 es de la marca MC también. Vamos a aplicar lo que es el gel, nuestro gel. Aquí vamos a estarlo aplicando como ustedes pueden observar. Aquí vamos a aplicarlo bastante bien y luego de esto vamos a hacer la técnica. Bueno, chicas, como les iba diciendo, vamos a hacer la técnica aquí con un puntero y con un esmalte en gel en color rosa fuchsia. Vamos a estar haciendo esta serie de puntitos. Estas serie de puntitos se van haciendo al gusto de cada una de ustedes, chicas. Entre más separadito, perdón, puede que la técnica les se le dé mucho mejor. Aquí ustedes pueden observar como vamos haciendo la aplicación de poco a poco. El gel se va a ir abriendo, por eso ustedes cuando pusieron el top gel, no lo deben de curar en lámpara, así en húmedo. Vamos a seguir aplicando nuestros puntitos para que estos se vayan abriendo poco a poco. Recuerden que hay geles para esta técnica. Yo en esta ocasión no tenía ese gel, pero yo lo hice con lo que yo tenía. Recuerden que nosotros hay que trabajar con lo que tenemos. Nunca hay que dejar de hacer el trabajo si no tenemos exactamente el material con lo que se hace. Pues solamente hay que jugar con nuestros materiales, tratar de hacerlo y pues bueno. Así es como va quedando la técnica, es la del blooming. Esperamos que les guste, aquí van a verla otra vez. Aquí les grabé todo esto, chicas. La verdad el video se hizo de 8 minutos 35 segundos, pero pues espero que les guste lo que es la técnica, ¿no? Espero que les guste, que le den un like, una reacción y lo compartan. Y si así es, pues lo pueden recrear en diferentes tonalidades. Yo de hecho borré un pedazo, chicas, donde yo había hecho la técnica con unos geles de colores, pero los colores no abrían mucho. O sea, como que esos geles no se abrían mucho y no me gustó en realidad esa técnica como quedó. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, pues es aplicar solamente con el puro color fuchsia, perdón, con este color fuchsia, hacer la técnica completamente en todas las bases de las uñas. Aquí le estuvimos haciendo como un tipo de francés, pero pues ahí se ve más o menos chistosón. Después de esto, vamos a hacer lo que es la aplicación de la siguiente uña, que es la uña del dedo índice, y esta la vamos a hacer en una forma diagonal. Así como pueden ver ustedes, la hicimos diagonal. Recuerden, chicas, que para que la técnica se vea mucho mejorcita, hay que dejar separación de, un poquito de separación puntito, de punto entre punto. Yo aquí en algunos puntos no dejé muchas separaciones, se juntaba mucho lo que es el material. Como que se pegó mucho, pero da un efecto muy bonito. De igual manera, esta técnica se puede hacer las rosas, las mentadas rosas, las rosas esas que hacen en las redes sociales, se hace de la misma manera. Entonces ya por último, vamos a estar aplicando unos cristalitos en zona de cutícula de la uña de medio, para darle un poquito de brillo, ya que en las demás no va a llevar cristalería ni nada. Solamente en esta va a llevar lo que son los cristales. Más adelante les voy a mostrar el resultado final. Espero que como les dije les guste, pues le dejen una reacción y lo compartan en el video. Quítanle y pónganle lo que ustedes quieran, chicas, o definitivamente si lo quieren hacer igual, pues ahí está la idea nada más plasmada en este video, ¿no? Recuerden que yo les traigo a compartir por nomás los diseños, para darles ideas o darles tips, lo que les pueda ayudar aquí. Déjenme en la base, en la parte de los comentarios, ¿qué tal les pareció lo que es el diseño o qué colores quisieran ver aquí o las técnicas que quieran ver? Yo con mucho gusto les estaré trayendo un diseño por día y ahí entre los días, pues voy haciendo las peticiones que ustedes me van pidiendo. Aquí estamos dando el finalizado con el esmalte en gel, que es el de Alondra, con este top gel, perdón, para darle finalizado y brillo a lo que son las uñas. Aquí más adelante ustedes lo van a estar viendo cómo es que quedó. La verdad quedó bonito, quedó chistoso, algo diferente en el canal. Sí lo había hecho esta técnica, creo, no me acuerdo ya anteriormente. Así es que el resultado final, espero que les haya gustado. Y pues, ¿qué más me queda decirles, chicas? Solamente pues espero que lo recreen, que lo pongan en colores, diferentes colores. Recuerden jugar con los colores, es muy válido. Y pues ya me lo les voy a enseñar una fotito al final. Recuerden, yo soy su amigo Divo Neos, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el próximo video. Chaito Valdez.